¿Qué es un cheque y cómo se usa? El cheque es un medio de pago que te evita la necesidad de andar con dinero en efectivo. Cada vez que hagas un cheque y este es pagado por el banco, el dinero se descontará de tu cuenta corriente. Por lo que es importante tomar precauciones antes de firmarlos, como también debes ser precavido con la conservación y custodia de ellos. ¿Cómo se hace un cheque? Primero tienes que tener a mano un lápiz pasta azul o negro. Jamás un lápiz grafito o portaminas. Evita los lápices de tinta, porque también son más fáciles de alterar. Comienza. En primer lugar, escribe la fecha de ese día. Luego, la cantidad que será pagada. En números, en letras y la firma. Ahora debes definir al beneficiario del cheque. El cheque puede ser nominativo, que solo puede ser cobrado por la persona cuyo nombre aparece en Pague S.A. Nadie más. Para ello, tacha las frases a la orden D y al portador. Al portador, cualquiera puede cobrar este cheque. Las frases a la orden D y al portador debes dejarlas intactas. No importa si escribiste un nombre. Si no tachaste al portador, puede ser cobrado por cualquier persona. Si se taja solo al portador, el cheque es endosable. Es decir, puede ser transferido por otra persona por endosos. Ahora debes definir si vas a cruzar o no el cheque. Si lo cruzas, esto significa que el cheque solo puede ser presentado a cobro en un banco, siendo esto más seguro para ti. Para cruzar un cheque, debes trazar dos líneas paralelas y transversales. Si no cruzas tu cheque, este podría ser cobrado sin necesidad de hacerlo a través de un banco. Como en el caso de todos los productos bancarios, tras un robo o pérdida, debes bloquear tu cuenta o cheque de inmediato a través de la opción Emergencias Bancarias en el banco en línea de bancajoven.cl o bien llamando a FonoBank al 637-3737.